saludos amigos 4x4 de la 507 esta vez vamos a ver un vídeo diferente de una carrera y recordarle 17 enero vista la cañada los mejores clubes de la república estarán ahí esperamos con su asistencia los mejores carros estarán ahí ahora y y y de que ella no me quiere, ella no me quiere, ella me olvidó, de que ella no me quiere, Ella no me quiera Ella no me quiere, ella me dejó Ella no me quiere, ella no me adora Ella no me quiere, ella me cambió Ella no me quiere, ella no me adora Ella no me quiere, ella me dejó Ella no me quiere, ella no me quiere Ella no me adora Ella no me adora Ella no me adora No te pido el sol, yo como la luna y solo yo te pido No me gustan las negras porque matan a traición, no alegro, eso soy mi sorrisión, que tiene la razón No, 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 no puede ser que yo tengo otro que reír Por él no también quiere, yo también, pero hay una cosa que no puede ser Por él no también quiere, yo también, pero hay una cosa que no puede ser No te pido el sol, tampoco la luna y solo yo te pido No me gustan las negras porque matan a traición, no alegro, eso soy mi sorrisión, que tiene la razón Porque tengo otro que reír 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 Viene la hija, viene la vaca Viene la vaca, viene la vaca Yo soy el toro, yo soy el toro Yo soy el toro, yo soy el toro Viene la vaca La vaca tiene un terrerito Viene la vaca La vaca tiene un terrerito Viene la vaca Viene la mamá Viene la mamá Viene la mamá Viene la vaca ¡Viene la vaca, viene la vaca, viene la vaca, viene la vaca, yo soy el toro! ¡Viene la vaca, viene la vaca!